Como muchos ya sabrán, hoy ha salido la nueva temática de piratas, donde vendrán las nuevas skins, y también antiguas a un precio rebajado, y en este vídeo os diré todo lo nuevo que trae, y os enseñaré los precios de las skins junto a sus efectos, así que quédate hasta el final del vídeo para saberlo todo, ahora si dentro vídeo. Comenzamos fuerte con un bug, como no, y es que la nueva skin que ha salido de Doug, que tiene un extraño bug de Paytowin, este bug trata de que curas muchísimo más a tus aliados, aquí podéis ver como cura sin la skin, y con la skin, ahora mismo esto está muy roto, y esperemos que Supercell lo arregle cuanto antes, las skins que vendrán en la temática de piratas son Doug Comodoro, su básico, y su ulti, Guff's Lobo de Mar, su básico, y su ulti, Barley Bucadero, su básico, y su ulti, también, las antiguas skins de piratas que vendrán con una rebaja son, Cold Comisario, su básico, y su ulti, Poco Pirata, su básico, y su ulti, Carl Capitán, su básico, y su ulti, Genio Pirata, su básico, y su ulti, hasta aquí todo, dale like y suscríbete para llegar a los mil subs, bueno me despido, chao, y su ulti, y su ulti, y su ulti, y su ulti, y su ulti,